¡Hola, hola, estrategas! Las clases en las tierras dracónicas empezaron con todo, desafiando el poder de nuestros campeones sinergias y objetos, quienes reciben algunos ajustes para ver si mejoran o pasan por la calle de la amargura durante esta actualización. Sin más demora, conozcamos los detalles de la versión 12.12. Algunos aumentos estaban ganando puntos extras durante las clases, mientras que otros simplemente no estaban dando el ancho. Al ser opacado por otros aumentos, el lanzamiento aerobinario se vuelve más participativo, pues ahora otorga un componente de objeto adicional que te ayudará no solo a completar ese objeto que te falta, sino que también podrás usarlo para activar el efecto del aumento en uno de tus campeones. La drona de esencias es un aumento que pocos saben aprovechar, por ello aumentamos el robo de maná para hacer que luzca un poco más en las partidas y que los evocadores le den un plus a sus sinergias. Luego me lo agradecen, estrategas. Por otro lado, segundo aire resultaba muy provechoso para la línea frontal, otorgando más resistencia. Para que los tanques no tengan una coraza indestructible, disminuye su porcentaje de curación. Bajo ciertas condiciones, Ecodelundan otorgaba demasiado daño a algunas composiciones, calcinando literalmente a los rivales, así que recibe un merecido nerf a su daño de efecto en sus niveles oro, plata y prismático. Alguien tenía que ponerle un alto, oigan. Los ajustes también llegan al salón de clases para evaluar algunos campeones. El favorito de la clase es real, disminuye su daño de habilidad en todos sus niveles de estrella, pues al tratarse de una de las mejores unidades de costo uno, pues no era muy justo que digamos. Pero este nerf ahora dará oportunidad a otros carries de poder destacar, ahora sí, a preparar esos relevos. Shen recibe un nerf importante, ya que su habilidad lo hacía una de las mejores unidades en la línea frontal, por lo que al aumentar su requerimiento de maná, no podrá abusar de su habilidad, permitiendo a sus oponentes dañarlo con mayor facilidad. Pero no todo está perdido, pues recibe un aumento en su velocidad de ataque. Lee Sin recibe un tratamiento similar al de Shen, aunque no tan fuerte, pues pese a que aumenta su mana máximo, también recibe un buff a su daño de habilidad. De hecho, de otro modo, su habilidad pegará con más fuerza, pero con menos frecuencia. Ay, ese Lee Sin no cambia. Y quien definitivamente la pasará mal en algunas materias es Ryze, pues disminuye su daño de habilidad y puntos de vida, provocando que ahora haga menos daño y colocándolo como un blanco más fácil de eliminar. Ni hablar a Ryze, hay que estudiarle más. Definitivamente, Bolívar necesita un empujoncito, pues el oso de mil batallas no aguanta ni un round, y era muy difícil hacerlo funcionar al 100. Por eso aumentan su daño de ataque, bonificación de puntos de vida y daño de habilidad, para que destaquen la línea frontal con su lado más salvaje. ¡Vamos, Bolí, vamos! Los objetos están en llamas, y para apaciguar su intensidad, los ajustes no se hicieron esperar. Actualmente es muy fácil tener unidades con demasiados puntos de vida y con la sinergia matón aún más, y los combates se prolongan más de lo esperado, haciendo de la línea frontal un elemento demasiado poderoso, así que ahora disminuyen sus puntos de vida adicionales, que otorga este rasgo. Al igual que los matones, cambia forma sufrió una reducción al porcentaje de bonificación de puntos de vida. Al ser por porcentaje, significa que el nerf será menos notorio en el juego temprano, pero más severo en el juego tardío. Eso les pasa por intensos. Los asesinos andaban sueltos, dejando sin oportunidad al oponente del contrajuego. Para detener esta masacre y que sus oponentes puedan reaccionar mejor, disminuye el porcentaje de bonificación de daño por golpe crítico. Ojo porque el posicionamiento será la clave para la victoria o la derrota. Y como los nerfs están a la orden del día, en esta versión, debo que a los a la furia les cortaron un poquito las alas, pues disminuye la bonificación de velocidad de ataque y en su máximo nivel de sinergia también disminuye su omnivampirismo. Los objetos también reciben un bajón de intensidad. Sin duda, Filo de la Muerte ha sido uno de los mejores objetos de inicio de set, por lo que recibe una reducción a la bonificación de daño de ataque por eliminación. Quien no se quedó atrás escapa de luz solar, porque en su versión radiante disminuye los puntos de vida que otorgaba colocándolo con el resto de los objetos promedio. Ni hablar, a veces está arriba, y otras, pues mal tanto. Estrategas bofearon nuestras competencias. Llega la nueva liga dracónica y más formas de llegar a las finales regionales para definir a nuestros representantes en el campeonato mundial de TFT. Conoce los cambios y regístrate en los torneos oficiales visitando nuestro sitio web oficial y el portal ESL. Atentos porque el primer torneo abierto y gratuito para todos, sin importar el ELO, inicia este 22 de julio. Compite por 20 mil dólares en premios. Visite el enlace en la descripción para más información. Pues ahí lo tienen estrategas a seguir practicando para obtener las mejores notas, subir en esas clasificatorias y participar en la nueva mecánica del mundial de TFT. No olviden revisar las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia. Gracias por ver el video.